La idea es que vayas mirando, vayas apoyando en el tema. Si tú quieres, si lo haces también estilo presentación. Tú estás con María Aguilar, ¿cierto? No, ella está con Michelle. Ah, bueno. Michelle, ¿estás por ahí? Dice que tiene problemas de conexión. Ok, mientras tanto, entonces, esto, voy a continuar y en el momento que quieras intervenir, con gusto, mientras Michelle se comunica. Ok, entonces vamos a estar interactuando, Laura, para poder trabajar con tu presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Oh, my God, tenía muchas cosas abiertas. Ok, les voy a dejar un H5P. Ok, les voy a dejar en el campo virtual, les voy a dejar este documento. Y para que, por favor, lo puedan tener. Más sin embargo, pues sí les pido que tomen la nota para poder trabajar hoy. Bueno, la vez pasada, o la clase del jueves, estuvimos viendo un poquito lo que era la interpolación de Newton. Y les decía, pues, esto lo estoy tomando del documento de Shapra. Y Canole, si no estoy mal, ese documento también se encuentra en el campus. Dice, ¿para qué sirve la interpolación? Dice, con frecuencia se encontrará que tiene que estimar valores intermedios entre datos definidos por puntos. Entonces, básicamente tengo algunos puntos y necesito homologar ese comportamiento de esos puntos a un polinomio de grado N, en el cual ya cuando pueda hacer su mejor aproximación a ese polinomio, entonces, de alguna forma voy a, voy pues también a identificar cuál sería el comportamiento de esos puntos a través de una función. Y de ahí, pues, también dar, dar algunos, algunos aportes de lo que me pregunten. Les decía que para una recta, pues, necesitaría mínimo dos puntos. Es decir, para una función lineal, un P de grado 1, necesitaría mínimo dos puntos y me dan tres puntos. Pues, podría ser una aproximación a una función cuadrática con su parábola como tal. Y, de alguna forma, mirábamos que el concepto que ellos trabajan es por medio de lo que son triángulos semejantes. Hacen una cantidad de operaciones hasta que llegan finalmente a una fórmula. Cierto, en el caso de la función lineal llegan a esta fórmula. En el cual, pues, decimos que el polinomio, lo mismo decir, una función de grado 1 o un polinomio de grado 1, ¿cierto? De alguna forma. Tiene el término independiente que es B sub 0, ¿cierto? Bueno, ahí si pudiera yo, de alguna forma, reemplazar, el X sub 0 viene siendo un valor y B sub 0 lo hallo junto con el B sub 1. El hecho es que finalmente yo pueda llegar a encontrar esa fórmula o ese polinomio, ¿cierto? Entonces, en un parcial yo le podría decir simplemente, déme por favor el coeficiente B sub 0 de ese polinomio lineal o déme el coeficiente B sub 1 de ese polinomio de esa interpolación lineal, ¿cierto? No le, necesariamente no tendría que decirle, hálleme toda la función lineal. Ok, ¿cómo se halla B sub 0? B sub 0 es la función evaluada en X sub 0, o sea, en mi primer valor. Y, como se halla B sub 1 es la función, como cuando uno aplica el concepto de la pendiente, sería la función de X sub 1 menos X sub 0 sobre la diferencia de X sub 1 menos X sub 0. Bueno, con este concepto, nosotros lo vimos en la clase pasada, miramos cómo sería el Excel, ¿cierto? En el caso que estuviera ubicado los puntos en esas celdas, sería simplemente el B sub 1 sería igual a, perdón, voy a coger mi marcador. Ok, entonces, este, este, esta celda sería la función evaluada en el segundo valor, menos la función evaluada en este primer valor, dividido en este valor menos este valor, ¿cierto? Cuando yo hallo, a través de esta fórmula matemática, hallo este valor, esto sería mi B sub 1. Y, por lo general, siempre el B sub 0 va a ser la función evaluada en el primer valor, en el primer punto. Este sería el primer punto que nos dan, el punto 1, y este sería el punto 2. Ok, entonces, ¿cómo escribo mi función? Pues la escribo así como sería acá, m de X más B, ¿cierto? Pero simplemente, ahora ya no se llama m de X más B, sino se llama así, y así la escribiría. Entonces, cuando yo hago mi Excel, hallo quién sería B sub 0, hallo quién sería B sub 1, y con esto, pues simplemente escribo la fórmula, ¿sí? Si aquí me dio, no sé, 4 y aquí me dio 5, pues yo digo mi polinomio de grado 1 va a ser igual a, reemplazo valores. Sería 4 más 5, X menos X sub 0, ¿cierto? Entonces, este valor de X sub 0, o más bien este valor, yo lo reemplazo. Si yo conozco aquí este valor, ¿cuánto es? Yo digo de 2. Entonces, sería B sub 1 igual a 4 más 5, X menos 2, ¿sí? De alguna forma, ya tendría mi polinomio, lógicamente, pues podría desarrollarlo de una mejor forma, que quedara, pues, 5X menos 10, y decir 4 menos 10 es igual a menos 6, y decir que esta función realmente es menos 6 más 5X, ¿ok? Pero si quieres la puedo dejar, la puedo dejar de la misma forma aquí, y ya con esa, el polinomio de grado 1, lo puedo dejar de esta forma, si me desea desarrollarlo, y si me piden cuál sería el comportamiento, digamos que este 2 aquí es cuando es igual a 3, y me piden cómo sería el comportamiento cuando es 2.1, pues lo único que hago es reemplazar, ¿cierto? Si es 2.5, perdón, entonces será 4 más 5, que multiplica 2.5 menos 2, sería 5 por .5, y ahí haría, pues, el valor, encontraría el valor, y diría, aquí es igual a, no sé, al valor que dé, y esa sería mi respuesta. De esto hicimos un ejercicio como tal, ¿cierto? Les dije, este ejercicio, dice, estime el logaritmo natural de 2, o sea, se supone que los puntos que me van a dar, ¿cierto? Con los puntos que me den yo armo una tabla, me dice que mediante la interpolación lineal, primero hay el cálculo de interpolación lineal, ¿cierto? Y después, por favor, hágame el logaritmo natural de 2, eso es lo que me está diciendo. Primero, me va a dar unos valores, hay la interpolación lineal, y después de que tenga la interpolación lineal, por favor, me contesta esta pregunta, ¿cuánto sería el logaritmo de 2 según el modelo matemático? Y me dan el valor verdadero, para que de alguna forma, pues, pueda identificar mi error. Entonces, dice, estima el valor natural mediante la interpolación lineal. Primero, hay el cálculo, entonces, ¿qué es lo que haría yo? Colocaría en Excel unos X y colocaría unos Y, ¿cierto? Dice, el logaritmo de 1 vale 0, el comportamiento es que hay un valor de X y hay un valor de Y. Me dice que hay un valor de X y hay un valor de Y, que es 1.791759. Yo hallo esta tablita y dice, después repite el procedimiento, bueno, ahorita no vamos a hablar, y me dan un valor verdadero. Entonces, dice, el valor real del logaritmo de 2 es igual a 0, ta, 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 ¿cierto? Realmente lo que estamos haciendo es esto, ¿sí? Cuando X vale 1 y cuando X vale 6. Entonces, coloco en cualquier parte, en cualquier parte de mi Excel y digo que este menos este sobre este menos este me va a dar el valor de su 1, ¿cierto? Segundo que está acá y este sería mi valor de su 0. ¿Cómo haría mi Excel? Pues, lo haría simplemente así. Este error tica lo calculo. El valor real me lo dan, ¿cierto? Entonces, ya teniendo B sub 0 y teniendo B sub 1, pues, aplico la fórmula, ¿cierto? ¿A qué es igual? Entonces, yo digo que B sub 1 de X es igual a quién? ¿A quién es igual? Es igual a B sub 0, según la fórmula, más B sub 1, más X menos X sub 0. Entonces, lo que hice fue reemplazar. ¿Quién es B sub 0? B sub 0 vale 0, entonces no lo coloco. Más B sub 1. Oh, my God, aquí tengo. Cometí un error. No me acuerdo. Aquí creo que entonces era el valor de 0, 25, 83, 5, 18. Y sería 0 más 0, 35, 83, 5, 18. X menos X sub 0 sería X, ¿cierto? Y realmente el polinomio sería este. El polinomio de grado 1 de X es igual a este. Y cuando ya tengo esto, entonces digo, ¿qué pasa cuando X vale? Sí, ahí me quedó. Me quedó un poquito. Me quedaron los valores mal. Óptica lo van a hacer si quieren. Aunque ya lo hicieron en la clase pasada. Entonces, vamos a abrir un Excel. Y para los que no han hecho el ejercicio, vamos a colocar los valores de 1. Vamos a colocar los valores de 6. Vamos a colocar los valores que me dan, ¿cierto? Vamos a hallar este valor. Por favor, me confirman qué valor les da a ustedes. Yo tengo el Excel, pero quiero es hacerlo acá. ¿Qué valor les da a ustedes acá? Para los que no han hecho la tabla, pueden hacerla, pues, para qué. Para la clase de hoy. ¿Qué valor les da acá, por favor? ¿En el error? No. Acá, en el B sub 1, ¿cuánto les da? Todos deberían estar haciendo esto porque vamos a hacer bastante de esto. Entonces, si no tienen la tabla. A mí me da lo mismo. ¿Sí te da? Ah, ok. Entonces, hasta aquí. ¿No hay ninguna pregunta? No, señora. Ok. El logaritmo real de 2 me da esto. Entonces, ¿cómo se hallaría el error, cierto? El error, como siempre se hallaría, el error relativo, entonces es igual a el valor absoluto del valor real. ¿Quién sería el valor real? Digamos que, no sé. Digamos que esto sería B, esto sería C, esto sería, no sé, este sería el 20, este sería el 21, este sería el 22, este sería el 23 y este sería el 24. El valor absoluto de quién sería el 24 menos lo que dio por aproximación. Vamos a ver cuánto da. Ah, bueno, todavía no sé cuánto da. Entonces, ¿aquí qué sería? Aplicando, aplicando el polinomio, que sería este, sería B sub 0. El polinomio de grado 1, ¿a qué es igual? B sub 0, en este caso sería 0, más B sub 1, que sería 035, 83, 518, ¿cierto? Que multiplica a X menos X sub 0, ¿sí? Entonces, si yo hago esta operación, entonces yo digo que polinomio de grado 1 es igual a 035, 83, 518, X. Y este sería mi polinomio, ¿ok? Ese es mi polinomio lineal. Ahora, si me piden que hallar, cuando vale 2, entonces lo único que hago es reemplazar esto por X. ¿Cuánto da esto por X? ¿Quién me quiere ayudar? 0.7166. Ese es el polinomio según el método. Entonces, aquí lo único que hago es valor absoluto de el valor real, que en este caso sería B24, menos, no sé, aquí este valor, sea como esté. Entonces, sería, bueno, esto sería D, esto sería E, este sería 25. Entonces, menos E25 sobre B24, y aquí encontraría el valor, el error. El error sí me quedó bien, ¿cierto, Alice? Sí, señora, le tengo igual. El porcentaje sería 48,30%. Entonces, simplemente lo que estoy hallando es interpolación de Newton a través de las fórmulas y me da que el error es grande, ¿cierto? El error es grande. Bueno, quiero saber si hasta aquí todos estamos haciendo el Excel porque vamos a necesitarlo para la clase, vamos a ampliarlo para más puntos. Entonces, deben por lo menos tener este Excel. Si quieren, los espero o pues ustedes dirán si lo quieren hacer o no lo quieren hacer en clase. Los espero o sigo. Yo voy a necesitar un momento. Ok. 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 Si quieren, tomen un pantallazo mientras tomo lista, si les parece. Y lo van haciendo para cuando termine tomar lista ya todos lo tengan. Hoy vamos a trabajar, pues, con varios puntos, o sea, que deben tener en lo posible todos. Esta hoja la van a llamar con dos puntos, la próxima con tres puntos, la próxima con cuatro puntos y así sucesivamente. Y esto es uno de los temas del parcial, pues, para que lo tengan en cuenta. Puedo dejar de compartir para tomar lista. Sí, profe. Ok. Ok, gracias. Si quiere, Laura, guío, me contacta por el interno, pues, para comentarle algo, si está de nuevo. Por el interno, pero del WhatsApp, porque no estoy viendo ahorita el chat, el chat privado, por favor. Bueno, no sé si se puede aguantar en el chat. Bueno, no sé si se puede aguantar en el bar. Bueno, Alice, por favor, me acuerdo cuando tomé lista las dos personas que pidieron el permiso. Listo, sí, señora. Gracias. Necesito, Tika, que termine de tomar lista, que todos tengan, todos tengan el archivo de Excel para poder que hoy sea productiva la clase. Entonces, María Paula Aguilar, por favor, me está mirando el chat, Alice, si está nombrado. María Paula Aguilar, parece que no vino, que hoy tenía exposición. Ok, Miguel Ángel Ávila. Presente. Ok, Angie Barrantes. Ella tiene permiso. Permiso, sí, señora. Permiso por internet. Ok, Laura Bolívar. Buenos días, profesor, presidente. Qué pena es que mi interno está todo bipolar y no quiere funcionar a veces y a veces ni siquiera. Michelle, por favor, igual que Laura, te comunicas por el interno, por el WhatsApp, si es tan amable. Sí, señora, vale. Juan David. Juan David, buen día. No vino. Ok, André Felipe Cano. Presente. Ok, Deiber Cárdenas. Deiber. No vino. Juan Diego Castellanos. Acá, por favor. Ok, Yalis. Bien. José Alejandro García. José Alejandro García. No vino. Luis Felipe García. Presente. Ok, Luis Gómez. Presente. Ok, Laura Guío. Está Juan Jiménez. Presente. Eh, Eider Lemus. Laura Escribí por el chat presente. Sí, sí, ya la tengo acá. Eh, Juan Jiménez. Presente. Eider Lemus. Eider. Ok. Diego León. Sí, ¿sí vino? ¿Quién? Sí, vino. Ok. Santiago López. Sí, vino López. Santiago. No vino. Lady. ¿Está? Discúlpame, qué pena. No te escucho casi. ¿Sí está? Sí, sí, señora. Ok. Juana. Está un poco indispuesta, por favor. Sí. Eh, Emanuel. Señora. Ok. Mario Murcia. Mario. Ok. Santiago Muñoz. Presente. Juan Navas. Julián Navas, presente, profe. Buenos días. Ay, discúlpame. Carlos Páez. Presente. Ok. Juan Alejandro Parra. Juan. Juan Parra. Ok. Fabián Rodríguez. Ok. Juan Camilo Rodríguez. Ok. Alejandro Ruiz. Presente, profe. Ok. María Fernanda Tolosa. Dio permiso. Ok. Moisés. Sí lo vi. Ok. Entonces, no. Moisés está. Moisés. Presente. Ok. Entonces, no vino Juan Camilo Rodríguez. No vino Fabián Rodríguez. No vino Juan Alejandro Parra. No vino Daniel Murcia. No vino Santiago López. No vino Eider Lemus. No vino José Alejandro García. No vino David Cárdenas. No vino Juan David Buendía. No vino y María Paula Aguilar. No vino. ¿Estamos? Ok. 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 compartiendo pantalla y quiero saber si quiero saber si ya todo les dio ¿ya todo les dio? sí señora Julián Jiménez ¿te dio el ejercicio? sí señora ok bueno entonces ya tenemos para la polinomio en función lineal aquí lo que hicimos fue tomar un rango más pequeño si inicialmente teníamos no sé la función logarítmica no sé puede ser así entonces teníamos para valores entre 1 y 6 ok tenemos valores de 1 y 6 este rango pues siempre es un poco grande entonces lo que dicen es que entre más pequeño sea el valor más pequeño sea el rango pues la aproximación va a ser mejor entonces aquí estamos tomando valor entre 1 y 4 veíamos que el anterior había un porcentaje de 48.30 ¿sí? aquí nos vamos a dar cuenta que el porcentaje creo que cambia a 33.3% ya es un poco el error más pequeño y por favor confirmemos nos dan este valores entre 1 y 0 hagamos el cambio entre 4 logaritmo de 4 es 1.3862.9e a la 0.0 ok tomando 2, 4, 6 cifras significativas a Y, mi, B no sé creo que esta vez si estará bien creo que sí ah no perdón en el anterior me equivoqué porque no era X menos 0 porque el X sub 0 vale 1 aquí estaba aquí estaba aquí era con 1 disculpe aquí era con 1 entonces no sé si cambiaría este valor Alice como tú lo habías me lo estabas ayudando a hacer ah sí puede que cambie pues ¿cuánto da eso? yo creo que de pronto sí da esto ¿no? a mí me dio eso ¿si te da esto? ok el otro cambio sí realmente como es tan tan pequeño entonces ok entonces ya vimos cómo hacerlo para entre 1 y 6 ahora vamos a hacerlo para 1 y 4 pues la idea es que simplemente cambien esos valores ahí en la tabla de ustedes mira si me dio y si sí me dio entonces nos vamos a dar cuenta que el error es más pequeño ¿hasta ahí estamos bien? sí señora entonces en ese orden de ideas pues la idea es identificar precisamente acá ¿cierto? este sería entre 0 entre entre 1 y 6 se hizo una unión una interpolación linear y si se da cuenta el valor real es este y el valor entre 1 y 6 da este o sea la diferencia siempre es un poquito más grande y a medida que voy cerrando este sería entre 1 y 4 ya este punto es mucho más cercano ¿cierto? este es más cercano que este entonces el error va a ser más pequeño ¿sí? gráficamente pues se los estoy mostrando para que lo vean y lógicamente si fuera entre 1 y 2 pues la línea será más pequeña y el error va a ser mucho más pequeño si lo pueden observar acá si estamos entendiendo sí señora ok entonces ahora me dicen vamos a la a la interpolación cuadrática espérame un segundo voy a hablar con con los dos grupos un segundito sí sí no sé si te pasa si te perdas que tiene algún mú ¿eh? para la es para la la que me en la tene no no si se 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 Ahora sí, Juan. Bueno, pasando ya a la función cuadrática, la interpolación cuadrática, entonces decimos que una estrategia para mejorar, lógicamente, porque ya es un poquito más curva, para mejorar consiste en introducir alguna curvatura en la línea que une dos puntos. Si se tienen tres puntos como datos, estos pueden ajustarse a un polinomio de segundo grado, ¿ok? Entonces hacen ahí una cantidad de cálculos a través de lo mismo, de triángulos y paralelos citó este cuento, y llegamos a esta conclusión, ¿cierto?, de que para la función cuadrática podemos manejarlo de esta forma. Aquí sería el B sub 0, que sigue siendo F sub 0, aquí sería B sub 1, que sigue siéndose de la misma forma, ¿cierto? Pero aquí ya le agregamos el segundo componente, que hallaríamos un B sub 2, ¿cierto?, que multiplica a X menos X sub 0, que sería mi primer valor, X menos X sub 1, y si yo resuelvo esto, pues me va a dar un polinomio de grado 2. Pero si quiere lo puedo dejar así, ¿cierto?, lo puedo decir que según el método se aproxima así, o lo puedo desarrollar como quiera. Aquí vemos que va a ser mejor con una forma de parábola, va a ser un poquito mejor, va a ser mejor la aproximación, y que pues el error, pues de alguna forma va a dar un poco más pequeño, ¿cierto?, a pesar de que sea de 1 en 6, pues vamos a dar cuenta que el error va a ser más pequeño. Lógicamente, entre más grande sea el polinomio, pues el error va a ser más pequeño, porque puedo asimilarlo a un polinomio de grado n. ¿Cómo quedaría la fórmula, cierto?, ¿cómo quedaría el Excel que vamos a manejar? Entonces, si quiere, abran otra hoja y vamos a escribir cómo sería para 3 puntos, ¿cierto?, si me dan 3 puntos, si me dan 3 puntos y quiero de alguna forma identificar cuál sería el polinomio a través de la interpolación de Newton. Entonces, este punto que el B sub 0 sigue siendo, sigue siendo el F sub 0, y el B sub 1, ¿cómo se halla? Entonces, sería la diferencia entre este y este dividido entre la diferencia entre este y este, ¿cierto? Aquí lo tengo, sería C22 menos C21 sobre B22 menos B21. Así hallaríamos este primer valor, ¿ok?, que sería mi B sub 1. Pero, además, voy a hallar el de abajo, no sería B sub 1, sería, pues, otro valor que me va a servir para hallar B sub 2. ¿Cómo hallaríamos B sub 2? B sub 2, no, B sub 2 no. ¿Cómo hallaríamos este valor? Este valor. Este valor más bien. Este, el valor punto. Se hallaría C23 menos C22 dividido en B23 menos B22. Entonces, ya teniendo estos dos valores, ya teniendo estos dos valores, ahora sí aplico la fórmula. ¿Cómo se halla B2? ¿Cómo se halla B2? Pues, entonces, se halla este menos este, pero hay que tener cuidado con el denominador, porque el denominador es este menos este. ¿Ok? Este menos este dividido en este menos este. Siempre, pues, escogen los polos, los polos extremos. Y este sería, ¿cómo hallar la interpolación de Newton a través de tres puntos? Entonces, el B sub 2, si yo lo anoto como fórmula, se me vuelve gigantesco, ¿cierto? Pero realmente lo que quiero decirles es, cojan este valor, este, el valor punto, réstele, réstele, B sub 1, que sería este, y divídalo en X2 menos X0. O si quieren, pues, trabajarlo con fórmula, pues, trabajenlo con fórmula, como quieran. Pero si yo ya tengo este cuadrito, pues, es mucho más fácil hacerlo. La idea es que para el parcial ustedes ya, pues, ojalá, pues, puedan tener su interpolación de dos puntos, de tres puntos, de cuatro puntos, de cinco puntos, de seis puntos. Y, en última, si no lo quieren tener, ténganlo hasta tres. Y, pues, ya les voy a ir enseñando cómo hacer para que ustedes lo hallen para N valores. Pues, para el parcial pueden salir para seis puntos, siete puntos. Entonces, simplemente seguir trabajando esta tablita, un poquito va creciendo. Quiero que todos tengan esta tablita lista para poder agregar los valores. En la hoja le escriben, sería Newton, interpolación de Newton para tres puntos. Y vamos a desarrollar el ejercicio. Me dicen si los espero. Y si quieren, pues, trabajen con esto mismos, ordenadas, o trabajen con las coordenadas que ustedes quieran. Me dicen si los espero o si sigo. Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. 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 Y ya puedo seguir. Un momento, profesor. 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 Realmente este tema es muy bonito, muy fácil. No hay pierde aquí para que no vaya a ir mal. Yo le había dado como co-anfitión a quién, a Juan. A Diego le va a un problema. Diego le va a un problema. Alice, te voy a dejar como co-anfitión, si es tan amable, y por favor me avisa si alguno de los que tome lista llegan más tarde. ¿Ok? Ok, sí, sí. Ya, ya podemos seguir. Sí, ¿quedó clara la tablita? ¿Ya podemos seguir? Sí, señora. Ok, entonces, vamos a hacer un ejercicio para cuando nos dan tres valores y vamos a aplicarlo. Entonces, dice, vamos a realizar el mismo. Vamos a realizar el mismo, pues para no cambiar, la idea es aplicar el método, ya independientemente es que nos vayan a dar. ¿Qué punto nos den? Entonces, ahora vamos a tomar todos los puntos, vamos a tomar el 1 y el 0, vamos a hacer de cuenta que nos dan cuando vale 4 y cuando vale 6. Pues aquí también sería E a la 0, si quiere trabajémoslo, no sé, con 6 cifras significativas. Y vamos, y me van a decir, y si este es el valor real, me van a decir cómo me queda el polinomio, si es tan amable, de grado 2. A partir de 3 puntos debe dar un error mucho más pequeño. Gracias, Cácer vivir, también lo voy a lograr. ¿Me recuerda cómo era? Gracias. Ya estoy grabando, ¿cierto? Sí, sí. Creo que sí, ¿cierto, Alice? Sí, señora. ¿Me recuerdan cuánto da? ¿O todavía lo están haciendo? Sí, pero creo que no. Me gustaría que participara otra persona que no fuera solo Alice, si es tan amable, para poder terminar este ejercicio. Gracias. Si quieres, lo hacemos manualmente también. No sé si lo están entendiendo. Es solo aplicar la fórmula. Gracias. Gracias. No creo que podemos demorar tanto. ¿Me ayudan, por favor? Profesor, es que yo estoy sin computador, entonces no te puedo ayudar. ¿Estás sin computador? Sí, señora. Se me dañó otra vez. Pero ya el martes ya otra vez. Ok, Felipe, te agradezco que me lo digas. ¿Alguien que me quiera colaborar? Yo, profe. ¿Quién es yo? Alex. Pues, Alice, quisiera que fuera otra persona, si me lo permites. Ok, profe. Quince personas. ¿Quién más quiere, por favor, colaborar? La idea es que terminemos las clases con todos ya hechos. Pero así no nos va a rendir. Pues, realmente estamos en algo muy sencillo. Falta todavía el de seis, siete. Y así no vamos a poder ver ni siquiera uno por clase. Guillermo, ¿me quieres colaborar, por favor? Guillermo. ¿Guillermo no está? Moisés. ¿No? 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 Guillermo. Moisés Santiago Ah bueno Santiago ¿Ya lo terminaste? Santiago No profe todavía no Ok No profe todavía No profe todavía no No profe todavía no No profe si lo haces Porque aquí no me da Si quieres con mucho gusto Miguel Lo muestro Como está acá o lo muestro en Excel En Excel por favor Ok 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 Entonces ¿Qué sería? ¿Cómo hallar este valor? Este valor es C8 Menos C7 Sobre B8 Menos B7 Ok Entonces Aquí da Este 4,60 por 10 A la menos 1 Quiero saber si te da Quiero saber si te da 32,60 por 10 32,60 por 10 A ver A ver A ver Y este 2,60 por 10 Y este menos este Y este menos este Sobre este menos este Realmente no sé por qué están demorando tanto Porque prácticamente esto Porque prácticamente esto sale casi automático Quiero saber si este valor te da el de abajo Si, si señora Ok Ahora ¿Cuánto es este valor? El valor de B2 B2 Hay que tener en cuenta Que arriba Es este menos este Pero abajo Es este menos este O sea 6 menos 1 No es 4 menos 1 Sino 6 menos 1 Entonces Entonces Arriba Es de 8 Menos de 7 Y abajo Es X2 Menos X0 Que me da Este valor Si, si Ahí está bien Ok Si quisiera Aplicar Este es el verdadero valor Este es cuando X ¿Cómo queda? Me queda la función P de 2 De X Es igual a que A B sub 0 B sub 0 Es 0 Más B sub 1 4,6 20 98 E a la menos 0 Que multiplica ¿Quién? Según la fórmula Miren Multiplica A X Menos X Sub 0 ¿Cierto? Después Más B2 X sub 0 X sub 0 Más Menos X Menos X1 Este sería Pues solo para Es que sería Vamos Bueno Espérame Voy a Voy a dejarlo ahí Y voy a colocar La fórmula acá Para que no se le soñe Sería hasta acá Sería hasta acá Entonces Aplicando la fórmula Bueno Este sería Con P sub 2 ¿No? Aquí pues Sería P sub 2 Porque apenas estoy tomando Hasta B sub 2 Pues Sería aplicar esta fórmula Lógicamente Aquí es P sub 2 ¿No? Tomé Fórmula de P sub 3 Entonces P sub 2 De X Es igual A B sub 0 Que sería 0 Más B sub 1 Que sería este Que multiplica ¿A quién? A X Menos X sub 0 ¿Quién es X sub 0? 1 1 1 Perfecto Más B sub 2 ¿Quién es B sub 2? Menos 5 Punto 18 79 0 E A la menos 0 2 Que multiplica ¿Quién? A X Menos 1 Y multiplica ¿Quién? A X Menos 4 Menos 4 ¿Ok? Este es el polinomio De Lagrange Este sería la respuesta Este sería la respuesta La interpolación Por interpolación Del polinomio de Newton Esa es mi respuesta Pues lógicamente Si quiero Pues le quito el 0 Y sería mi respuesta ¿Ok? Y no lo resuelvo Siquiera lo dejo así O lo resuelvo Y me va a dar un polinomio De grados Pero digamos Que esa es mi respuesta Aquí pues le coloco El 2 2 lo coloco Como Como un subíndice Si quiero Para que quede bien bonito Y ya Este sería mi respuesta ¿Ok? Este es mi error Este es el valor real Este es el valor real Del polinomio de grado 2 ¿No lo dan? No lo da el ejercicio ¿Ok? Entonces ¿Qué sería? ¿Qué sería el polinomio de grado 2? Sería coger todo esto ¿Cierto? Y aplicarlo acá Pero con x igual a 2 O bueno Con x igual a 2 ¿A qué es igual el polinomio de grado 2? Vamos a hacerlo acá entonces Polinomio de grado 2 Cuando x vale 2 Que es lo que me preguntan ¿A qué es igual? Si yo digo Es igual a Igual a Todo lo de arriba No faltó el veces cero Ah pues Bueno Dejarlo indicado Cero más ¿Ok? Cero más Entonces ¿Quién sería x? X es el valor Que voy a reemplazar Que en este caso sería 2 ¿Sí o no? Sí señora Ok Aquí ¿Aquí qué sería? También 2 Y aquí ¿Quién sería? Pues también 2 Entonces sería Este por este Menos Todo esto Por esto Y por esto Aquí me da Ese polinomio Que hallé de grado 2 Evaluado en 2 ¿Cierto? Este sería mi valor ¿Qué? Aproximado Este sería mi valor Aproximado Y este sería Mi valor real Quiero saber ¿Cuál es ese error? ¿Cierto? ¿Qué tanto es el error Con el polinomio De grado 2? Pues me vengo Para acá Y digo ¿Cuánto es el error? ¿Valor absoluto De quién? Del valor real Menos El valor aproximado Sobre El valor real Y me doy cuenta Que este sería El error relativo Si fuera el error relativo Porcentual ¿Cierto? Si fuera el error relativo Porcentual Entonces lo único Que tendría que era Este Multiplicado por 100 Y me doy cuenta Que Ya hablamos Del 18% Antes estábamos Hablando del 33% Con la función lineal Fue el mínimo Que encontramos Entre 1 y 4 Pero aquí ya hablamos De un error del 18% Ya es un error Más pequeño Si este intervalo Fuera mucho más pequeño Vamos entre 0 1 y 2 De pronto sería Mucho más exacto Esa raíz No sé si Quedó claro Este ejercicio Sí Sí señora Pero Inge ¿Me podría Dejar ver La celda E7? Aquí es P2 ¿No? Ok ¿La celda qué? E7 Sí El de B2 Por favor Sí B2 B2 Concéntrate En aplicar Esta fórmula Concéntrate En aplicar Esta fórmula No quiero Que lo Sino que quiero Es que Oh my god Concéntrate En aplicar Esta fórmula Este B2 Concéntrate Concéntrate En aplicar Esta fórmula Que sería El anterior Entre X2 Y X1 Menos Entre X1 Y X2 Sobre X2 Menos X0 ¿Cierto? Que sería Sería esto Sería Este Menos Este Sobre Este Menos Este Aquí se cogen Son los extremos Aquí Se divide En los En los valores De las X Pero en los extremos Sería B9 Menos B7 Listo Gracias Alguien más Que no le haya quedado Claridad Este ejercicio La misma fórmula Pero me da Diferente Ese valor De B2 B2 Estos dos Se dan bien Alice Sí Sí señora Ok O sea La parte De Te lo voy a volver a hacer 18 Pero El resto De decimales Me dan Diferente Ah Debe ser Por la notación Científica Ah Yo lo tengo Notación Científica Con Creo que Con Con Siete Con Cinco Decimales Es decir Con seis cifras Científicas No sé Si de pronto Sí Yo lo tengo Igual Pero me da Diferente No sé Por qué Bueno Ahí si no sabría Decirte Alice Si quiere Vuelve Recoge Todo Dile Número Dígale Notación Científica Dígale Que todo Lo tome Con cinco Cifras Científicas A ver Si te da Bueno Entonces Si a todo Les dio Voy a seguir Prácticamente Entonces Aquí lo tenía Pues Resuelto Y les queda Resuelto Aquí está Como quedaría Cero cuarenta y seis X menos uno Menos cinco X menos uno Y X menos cuatro Ok En términos generales En términos ideales Yo puedo hallar Cuantos coeficientes O polinomios Que necesite Este sería Para Un polinomio De grado Este sería De grado Uno De grado Dos De grado Este es un polinomio De grado tres Entonces ¿Cómo se hace? En términos generales Si te das Cuenta Yo Aquí Aquí Estoy relacionando El uno Con el cero ¿Cierto? Es una función Entre uno y cero Que sería Este menos este Sobre Este menos este Aquí no tengo Pierde Para hallar El segundo término Me trabaja El dos Con el uno Entonces Mira que aquí Es el uno Con el cero Y después Aquí ya no Trabajo el cero Aquí solamente Trabajo el dos Con el uno Entonces sería Este menos este Sobre este menos este En el caso De esta tercera Ya trabaja Con X2 X3 Ya me olvido De los anteriores Entonces sería Este menos este Sobre este menos este Quiero saber Si hasta el uno Está claro ¿Cómo se hace? De ahí en adelante Pues sería para abajo Todo igual Si fuera F de X Sub 4 Pues se haría Todo igual ¿Hasta aquí está claro? Sí señora Ok Independientemente De cuántos Hay hacia abajo ¿Cómo sería La parte Para hallar Este B2 B2 Definitivamente Solo es este B1 Definitivamente Solo es este B0 Definitivamente Solo es este Y B3 En este caso Sería solo este ¿Cierto? No serían los demás Los demás Me sirven Es para hacerlo Para hacerlo Para más grados Entonces Ya sabemos Cómo hacer el primero Ya sabemos Cómo hacer el primero No tenemos problema Vamos a hacer el segundo El segundo Me relaciona La función Siempre tengan Este cuadrito Y nunca se van a equivocar Entonces Sería En 2 En 1 Y en 0 O sea Él me dice Tenga en cuenta Tenga en cuenta La función La función De X2 X1 Y X0 Realmente Lo que está Diciéndole es Vamos a trabajar Con estos tres valores Eso es lo que Él me está diciendo La función De X1 ¿Cómo se trabaja? Entonces dice En la parte de arriba Del denominador En la parte del denominador Trabájeme Este con este Este Menos este Este Menos este Entonces sería El B2 Va a ser igual a La función De X2 Menos X1 O sea Es lo que diga acá Menos Lo que diga acá La función De X1 X0 Sobre Ustedes me dirán Listo Profe Aquí solamente Estoy teniendo El 1 Y el 2 ¿Cierto? La función Pero en qué parte Estoy teniendo El 0 Entonces él me dice Por favor Para el denominador Téngame en cuenta El 2 Y el 0 Este sería Este primero Estoy haciéndolo De forma manual Ok Que sería La misma fórmula Que vimos Hasta aquí Tengo problema Aquí me deja Como Como quien dice Me deja Me lo toma Intercalado ¿Sí? Me toma Este Deja un espacio Y toma Este Para la parte Del denominador Quiero saber Si queda claro Sí señora Ok ¿Puedo borrarlo? Sí Ok Ahora ¿Qué me dice Para la parte De abajo? Este ya no se llama B2 Si no se llama Digámosle B punto Llamémosle B punto B punto ¿Qué sería B punto? B punto sería Me dice Trabájeme ahora Con el 3 Con el 2 Y con el 1 Dice Olvídese del 0 Trabájeme con estos 3 ¿Cierto? ¿Cómo trabajo? Entonces sería Este Menos este ¿Cierto? Sería La función evaluada En 3 Y en 2 La función evaluada En 3 Y la función evaluada En 2 Que sería Este Menos El de arriba La función evaluada En 2 Con la función evaluada En 1 En la parte de arriba No tengo problemas Sería Este menos este Este menos este Este menos este Sería Este que estoy hallando Pero en la parte de abajo Dígame Me dice Tenga en cuenta Ahora Estoy calculando Estoy calculando Vamos a llamarle a este Vamos a llamarle a este Perdón, perdón Estamos calculando Es este B punto Oh my god Qué pena Me dice Tenga en cuenta El 1 El 2 Y el 3 Ok Entonces Vamos a hallar Este menos este Que sería F3 F2 Menos F2 X1 Sobre X3 Menos X1 X3 Menos X1 Siempre Cuando son 4 valores Siempre este es el mismo Va a ser la misma Fórmula Haciéndolo Manualmente Quiero saber Si quedó Claro Este menos este Sobre Este menos este Inge lo que entiendo Es que siempre va a ser El de abajo Menos el de arriba Si En la parte Del numerador Si es así Nena Este menos este Pero en la parte Del denominador Siempre Escójame Los extremos Los extremos De este Este empieza Con este Y este Termina con este O sea Sería El X1 Y el X3 Los extremos Anoten la fórmula Por favor Porque siempre Va a ser igual No sé Ya Quedó Ya Entendida La fórmula Del segundo Del segundo Del segundo De la segunda Columna Sí, señora ¿Puedo borrar? Pues por mi parte Yo la copié Alguien Ok, sigo Y en el caso De este Que sería B3 ¿Qué sería B3? Cierto Me dice Tenga en cuenta En el denominador Este menos este Cierto ¿Quién es este Menos este? Este menos este Sería ¿Qué es lo que se puede hacer? La función De X3 X2 X1 Menos este Sería X2 X1 X0 Este menos este El denominador Nunca tengo problema Es muy fácil Pero En el caso Del numerador Me dice Tenga en cuenta Tenga en cuenta El mínimo ¿Quién es el mínimo Entre F2 F1 X2 X1 Y X0 ¿Quién es el mínimo? X0 ¿Y quién es el máximo? X3 Entonces sería X3 Menos X0 ¿Estamos? O sea A medida que se vaya Incrementando Se van cogiendo Son los bordes Y el último Tiene que tener Los límites Del X Del primer X Y del último X Mira que aquí también Porque aquí era 1, 2 1, 2 2, 1, 0 Y el mínimo Con el último Me refiero Digamos El último El último Que uno quiera calcular Ah bueno Pero mira que Siempre es igual Miguel Porque si iba A calcular este ¿Cuál es el mínimo? Entre 0 1 Y cero 2, 1 y 0 Es este Y el máximo Era el 2 Entonces démonos cuenta Que el denominador De acá Eran estos dos Ahora El denominador El denominador de acá ¿Quién era? El 1 y el 3 Siempre toma El valor de X Abajo Los mínimos Y los máximos Máximo Menos mínimo ¿Si te das cuenta Que es siempre Lo mismo? Si Ahí Ahí va surgiendo La relación Exactamente Y así Pueden ir armando Digamos Su libro Sus libros En Excel Para cuando sea X igual a 5 X igual a 6 X igual a 7 Si no estoy mal El parcial Parzado Quedó Con Creo que con 7 O con 6 valores 6 o 7 valores Entonces Es ir armando Como la cadena Y Pues yo les pediría Prácticamente Depende Porque puede que el examen Diga Por favor Deme el coeficiente B3 O puede que me diga Encuéntreme el polinomio De interpolación De grado De grado 3 Depende De lo que Pida Tengo una pregunta Digamos Ahí Se podría hacer Una plantilla Que sacara Los 6 o 7 Primeros coeficientes Y Digamos Como esos Coeficientes Van armando El mismo Polinomio Digamos El P1 Tiene Los mismos Coeficientes Que el P7 Pero No tiene Todos los que Tienen el P7 Entonces Uno podría Armarlo ¿Podría armar Esa plantilla Para los 7 Y utilizar El número De coeficientes Que le digan Según el polinomio Que le den Armando Si tú Puedes Hacerlo Como quieras El Excel Acuérdate Que yo le doy Una sugerencia Si Pero la idea Es que en Excel Pues yo vea Que esté Pues el procedimiento No es que Aparezca una celda Y aparezca todo Y vaya Profesora Mire Cómo es que Cómo es que Lo está Haciendo De alguna Forma Que yo vea En la parte Del Excel Y pues Como siempre Les digo La parte Manual Trabajemos Por lo menos Los tres Primeros valores O depende De lo que Le pida Si solamente Le pido El B2 Pues trájeme El B2 En la parte Manual Si solamente Le pido El B1 Pues trájeme El B1 En la parte Manual Si le pido Todo el polinomio La idea Es que por lo menos Lo escoja Eficiente Si me lo señale De forma manual Cuáles son Los valores Que ustedes Que realmente Serían tres Divisiones Y ya Si yo le pido El polinomio De este Serían Cuatro Divisiones Y ya B1 B2 B3 Ya No creo que demore Mucho Bueno Si entendimos Esta parte Vamos a hacer Ahora Este ejercicio No era Este ejercicio Pues no le quiero Dar la respuesta Por favor Si quiera Noten los valores Y dejo de compartir Un momento O bueno No Aquí realmente Está en la forma Sí, sí Aquí lo puedo dar No hay problema Entonces dice Que para cuatro valores Entonces Este sería ¿Cierto? Sería el Excel Sería este Este menos este Sobre este menos este En el caso de este Ahora Este sería Este menos este Sobre este menos este En el caso de este Este menos este Sobre este menos este ¿Qué sería para B2? ¿Cierto? Para B2 Sería Este menos este Este sería B C D Bueno Este sería D Bueno este sería D Espérame porque creo Este sería D Sí me equivoqué De letra Este sería D Y este sería E Y este sería F Ah no Ya sé por qué Porque es que yo les hice aquí Para presentación Les hice aquí como Como un pequeño vacío Entonces por eso es que queda así Pero aún así me equivoqué F Este sería G Y este sería H Bueno yo esto lo corrijo Entonces Para hallar este sería Este sería D D43 menos D42 Este sería D43 menos D42 Sobre B43 sobre B42 Ah porque después fue que hice los estos Por eso se me dañó todo Para hallar el de abajo Sería Este menos este Sería D44 menos D40 D44 menos D43 Sobre Sobre Entonces escojo ¿Cuál es el mayor? El mayor entre 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 Estoy cogiendo estos dos Ok Estoy cogiendo estos dos Pero él me dice que tenga en cuenta el último Entonces Sería D45 Los extremos ¿Sí? Sería este Menos este Se da cuenta que Para el segundo tomo Este menos este Y para el primero tomo Este menos este Este menos este Y para el segundo tomo Este menos este Para el denominador Ahora Para el último Entonces sería Este menos este Sería D43 Menos D42 ¿Sobre quién? Sobre los extremos ¿Quién serían los extremos? Sería D45 Sobre Menos D42 ¿Qué recomendación Les doy si quieren Para hacer este ejercicio Si quieren Móntenlo En el B42 En esto Copian las Fórmulas Y Ya después Cuando lo entiendan Lo pueden trasladar A cualquier lado Y Vamos a aplicar ¿Qué sería B1 ¿Qué sería B2 Y qué sería B3 Este sería Ah no Este sí sería F Este sí está bien Este sí me quedó bien Sobre Aquí sería Sobre B Y este Es de EF Este sería F ¿Sí? Si quiere Les doy tiempo Para que lo copien Voy a ponerlo Un poquito Más grande Este es D El otro Es B Y el otro Sí es Sobre B ¿Qué sería El polinomio? El polinomio Ya Se bajaría B0 B1 El B2 Que hicimos La vez pasada Y le agregaríamos Esta parte ¿Qué sería? X Si estamos trabajando Con el coeficiente 2 Trabajamos Desde el 0 Y el 1 Si estamos Trabajando Con el coeficiente 0 Pues solo Trabajamos El X Sub 0 Esta sería La forma De armar El polinomio ¿Cierto? La forma De hallar El polinomio Del grado 3 Donde B Sub 0 Sigue siendo F Sub 0 Donde B Sub 1 Sigue siendo Así Donde B sub 2 Sigue siendo Así Donde B sub 3 Pues no lo copié Pero prácticamente Ustedes saben Que sale De este Menos este Sobre Este Menos este No sé Si lo están Haciéndolo En su Excel Para poderlos esperar Si quiere Cambien acá Por 2 2 3 4 5 Y simplemente Pues En vez de ser 42 En vez de ser 42 Entonces le ponen 2 3 4 5 Como quiera Si adjusting 2 1 2 2 2 5 2 Quiero saber si ya copiaron el Excel. Sí, señor. Ok. Entonces, si ya copiaron el Excel, voy a dejar el ejercicio y quiero que para la próxima clase todos tengan el ejercicio resuelto. ¿Puedo ya cambiar? Sí, señora. Ok. Entonces, quiero que trabajemos el mismo ejercicio logaritmo 2, pero ya con 4 valores. Y para la próxima clase, lo vemos. Bueno, empezamos a las 7 en punto, entonces voy a tomarme los 15 minuticos para la próxima clase. ¿Listo? Se supone que el error debe dar más pequeño. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, profesor. Entonces, tarea. Para la próxima clase, todos deben traer el ejercicio hecho. Alice, ¿entró alguien después de que tome lista? No, señora. Bueno, entonces, muy juiciosos. Y para la próxima clase, pues la idea es hacerlo, dejar listo ya el polinomio de Newton, empezar con la granch. Entonces, por favor, practiquen, si es tan amable. Dios los bendiga. Chao, 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 chao. Chao, profe. Profe, una pregunta rápida. Cuéntame. Con 6 cifras significativas. Hasta luego, profe. Sí, señor. Hasta luego. Que estés bien. Cuídate mucho. Listo. Gracias, ingeniero. Vale, profe. Gracias. Hasta luego. Para aclarar, estar indispuesto es que Juana estaba enferma. Entonces, por eso es que dice que está indispuesta. Porque ya está un poquito enfermita. Profe. Para que no digan qué significa estar indispuesto, es eso, que está enfermita. Profe. Sí, señora. ¿Puedo ir a la clase hoy? Sí, señora. Cuando ya termine la otra que viene. Con mucho gusto. Listo, profe. Gracias. Bueno, chao, chao. Profe, la clase del jueves, sí, la del 29, ¿ya la subiste? Qué pena. Uy, no, se me olvidó. Por estar en el evento se me olvidó, la verdad. Ah, vale, profe. Pero entonces, me imagino que la subirás con esto. Pues sí, se me ha olvidado y Alice también se le olvidó acordarme. Entonces, se me olvidó, la verdad. Disculpen. Ah, vale. No hay problema. Entonces, estaré pendiente para volverla a ver. Por ahí a las tres, ¿me acuerdas? Yo creo que cuando se se ocupe ya de las clases. Listo, profe. Muchas gracias. Que lo bendiga. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao.